La avanzada tecnología fotográfica de Kodak da vida a las exclusivas emulsiones T-Grain en la nueva película Kodak Gold Ultra. La película que se adapta a las más cambiantes condiciones de luz, obteniendo una sorprendente ultra brillantez de color. Cambie hoy a la nueva Gold Ultra, una película tan avanzada que simplemente es sorprendente. ¡Gracias!